Bien, estamos acá en el Centro Cultural de Adrogué, en una de las exposiciones de autos antiguos y estamos con el Intendente de Almirante Brom, Mariano Cascalleres. Bueno, la verdad que muy contento, la verdad que fue una propuesta muy interesante, esto de tener autos antiguos, autos customizados, motos y mucho arte, que bueno, una propuesta diferente, que se acercaron, hoy estamos disfrutando de muchos vecinos que están pasando por aquí por la Casa de la Cultura en Adrogué y seguramente durante toda esta tarde y durante el día de la mañana van a pasar muchísimos vecinos más, así que la verdad viene siendo un éxito y seguramente se profundizará este éxito. Bien, ¿tiene pensado hacer más de esas exposiciones? Sí, la verdad que hay un público bastante importante de street art que hoy se está acercando, no solamente del distrito, sino de toda la región, así que seguramente seguiremos con una agenda en este sentido. La verdad que todo lo que tiene que ver con autos antiguos, con motos antiguos, con artes de este tipo, tiene una llegada importante y sobre todo en los jóvenes, así que estamos realmente contentos. Bien, muchísimas gracias, Mariano. Gracias a ustedes.